La astronauta estadounidense Sunita Williams y su colega japonés Akihiko Hoshide dieron un paso fuera de la Estación Espacial Internacional el jueves para arreglar una fuga de amoníaco en el sistema de radiadores del segmento de Estados Unidos. La fuga podría afectar un generador de energía solar del laboratorio orbital si no se aborda pronto, en vista de que los controladores de vuelo dieron alerta sobre un fuerte aumento de la velocidad de la fuga. El objetivo principal de la actividad extravehicular es encontrar la fuente del flujo de salida, por lo que los dos astronautas permanecerán en el exterior de la Estación Espacial Internacional durante seis horas y media, actividad que la NASA ha descrito como rutinaria. Williams y Hoshide realizaron la tercera caminata espacial durante la actual misión, cuando en un inicio solo tenían previsto realizar una en agosto para reemplazar un conmutador de energía eléctrica. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Moscú, Rusia.